Fonzi Hey Eh No, no, no Esa boca me pertenece Frank Towers, baby Hey Te descubrí Sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad Me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe Tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor Sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste La melodía Y si tú quieres bye bye Báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Yo sé Yo sé que quiero un beso 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 Besame Y si tú quieres bye bye Báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ay 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 yo sé Yo sé que quiero un beso 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 Besame Por ti Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital Pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto Es por eso que le gusto tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame Y déjame saber Si voy a ser privilegiado Si al menos Tal vez Rebusqué su historial Chequé su resumen Y a ojos cerrados Yo misma Azulita Me sumé Mami es que tus labios Pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tu quieres Bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero un año, te baila y ay ay Yo sé Que se que quiero un beso, 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 bésame Y si tu quieres Bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay ay Yo sé Yo se que quiero un beso, 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 bésame Dímame que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta ahí O al menos una noche y luego siga tu camino Bésame, baby, baby, bésame My powers, baby